el 7 de agosto de 1982 el batallón atlacat comenzó un vasto operativo militar antiguierrillero con unos 6.000 hombres era una importante ofensiva en los municipios de san esteban catarina san norenzo santa clara y sus alrededores estos ubicados en el departamento de san vicente la fuerza armada tenía una plena seguridad que la mayoría de sus habitantes eran de la guerrilla es así como el 22 de agosto de ese mismo año lanzaron el operativo teniente coronel mario acenón palma que a la vez fue conocido por los soldados como tierra arrasada la fuerza armada iba tomando cada vez más territorio y mientras la noticia recorría toda la ciudad los habitantes empezaron a huir al mismo tiempo les embargaba nostalgia abandonar sus hogares con las pertenencias que con mucho esfuerzo habían logrado obtener pero muchos ancianos mujeres y niños de corta edad se quedaron a cuidar sus tierras creían que ahí era el mejor lugar para estar a salvo había un total silencio en las calles pareciera que a los habitantes se los tragó la tierra los pocos residentes que se quedaron no tenían sospechas de lo que días más tarde estaba por ocurrir esta familia vivieron varios días y noches de múltiples detonaciones la fuerza armada estaba destruyendo todo desde el aire posiblemente muchos se arrepintieron de no haber salido y haber buscado refugio en otras comunidades pero ya era tarde un día por la mañana un fuerte rumor llegó hasta oídos de los habitantes que los militares habían enviado tropas terrestres para terminar el trabajo las familias que se quedaron a cuidar sus tierras buscaban la manera de huir llevando a sus hijos y la poca comida que pudieron tomar mientras el operativo tierra arrasada llevaba a un objetivo terminar con todo personas animales y cosas por pequeño o grande que fuera la noche del 21 de agosto un grupo de hombres mujeres y niños consiguió llegar por fin a la orilla del río amatitán como era temporada de lluvia el río estaba crecido deciden regresar y volver a la mañana siguiente descansaron en sus hogares y el día 22 emprendieron nuevamente el viaje y al llegar al río conocido como el calabozo se encontraron con que el ejército ya había llegado a las familias rodeadas ya no había oportunidad de moverse muchas de estas familias habían llegado de otros cantones y caseríos para salvar sus vidas pero no contaban con que al lugar que llegaron también sería tomado por la fuerza armada se escuchaba como poco a poco los militares se acercaban les informaron que los iban a reunir y que hicieran una fila las madres y padres de familia comenzaron a suplicar que no les hicieran nada por los niños pero no había forma de detener el plan que llevaban el jefe de mando les ordena que los eliminen a todos posteriormente tiraron un líquido desconocido sobre cada uno y muchos fueron arrojados al río y como no hay nada oculto entre cielo y tierra quedaron varios sobrevivientes para dar testimonio de lo ocurrido aquel 22 de agosto una de las sobrevivientes es felicita observó todo logró esconderse a cierta distancia entre los matorrales con uno de sus hijos ella tenía mucho temor a ser descubierta y perder la vida aquella escena aún la mantiene en su mente a pesar de los años dice que nunca podrá borrarla manifiesta que es difícil confirmar el número de personas que ese día perdieron la vida recuerda que los soldados eran del batallón atlacat este grupo fue entrenado por fuerzas militares estadounidenses otros sobrevivientes y familiares de las víctimas han realizado una lista con más de 200 personas desaparecidas desde bebés que aún no daban sus primeros pasos hasta abuelos de avanzada edad jesús es otro sobreviviente que perdió a toda su familia su mamá papá hermano y su hijo de cuatro años el recuerdo lo atormenta hasta el día de hoy mientras dice de noche yo no sentía que lloraba pero dicen que si lloraba yo no sentía que lloraba me costó años años para que se me pasara un poco porque andaba por el camino llorando iba a comer a llorar iba a cenar a llorar todos los tiempos de comida llorando dijo efraín para esa fecha tenía 15 años junto a sus padres y seis hermanos huyó de san josé san esteban catarina recuerda que había un fuerte movimiento de militares en los cielos se dejaban ver aviones y de pronto se escuchaban algunos tiros a lo lejos un poco más tarde se escuchaban más cerca y de pronto se habían adentrado entre seis mil y nueve mil soldados en la radio se escuchaba que iban a arrasar con todo y realmente así lo hicieron todo lo que encontraron a su paso los sembradillos los arrancaron por completo los árboles frutales aves de corral las casas fueron destruidas en su totalidad de una u otra manera efraín manifiesta que mientras estaban en el río alguien dijo vamos a tratar la manera de escaparnos o de sacar a la gente de este lugar y una de esas noches habían caminado dos o tres kilómetros cuando un grupo de personas se fue y ellos quedaron aislados esto ocurrió dos noches antes de la masacre a eso de las 10 de la noche llegó un grupo de hombres con arma que le estaban recomendando a la gente que ya no caminaran que regresaran al mismo lugar pero muchos ya estaban desesperados varios lograron escaparse en la hora que la ofensiva cesaba ahí aprovechaban para escapar nos llevaron nuevamente hasta el río y a la mañana siguiente aquellos hombres habían desaparecido mientras seguían llegando hombres con armas que no logramos identificar si eran de la fuerza armada o de la guerrilla las personas estaban impacientes por comer o beber agua pasado unos minutos a 100 metros del río su primo hermano y él se escondieron dentro de un arbusto llamado sombra de armado es pequeño pero hace parra a la hora a menos de dos metros pasó una columna de soldados ellos debían permanecer en completo silencio no había manera de llorar se escuchaba como los soldados daban órdenes de seguir buscando a más gente a través de los rastros de pronto se escuchaban detonaciones de armas los cuales pasaban rozando el arbusto un helicóptero comenzó a sobrevolar y se escuchaban fuertes estruendos cuando ya habían terminado esperaron a que las tropas se alejaran y a eso de las 8 de la noche efraín le dijo a su primo que quería ver por última vez a su mamá papá y hermanos pero su primo le aconsejó que no fuera tenían hambre y sed su hermano le dijo salgamos de aquí total nuestras vidas ya no tienen sentido al siguiente día por la tarde salieron al río tenían sed y observaron el agua sucia y mantecosa parte de los animales iba en la corriente del río y así les tocó beber agua habían recorrido varios días y querían llegar hasta sus casas en san jose al llegar a una de las calles principales efraín le dijo a sus dos parientes quédense o me siguen pero yo salgo pase lo que pase voy a salir a la calle a ver a la gente si pierdo la vida un favor me harán ya estoy cansado sus familiares lo siguen encuentran a una señora que andaba en sus mismas condiciones luego encontraron a fabián quien lo llevó a su casa a la cual le habían dejado sólo las paredes sin techo ahí estaban dos de sus primas de nueve sólo ellas lograron salvarse les ofrecieron comida pero efraín sólo comió una tercera parte de una tortilla que ya se le había pasado el hambre apenas logró tomarse una sopa siguieron el camino querían llegar a casa ahí encontraron a su padre ellos no tenían idea que él también había sobrevivido otro sobreviviente relata que hubo personas que se quedaron cerca cubriéndose para no ser vistos por la fuerza militar pero el hambre y sed de sus hijos los hizo llorar e inmediatamente fueron encontrados llevados hasta el río y ahí les cegaron sus vidas juana cada vez que tiene oportunidad lleva flores y coronas a sus padres las tres cruces están ubicadas al lado de una quebrada ese fue el último paisaje que ellos vieron a sus 27 años vivió los estragos de la guerra en 1982 ella tenía dos hijos de siete meses y cuatro años se dedicaba a los oficios del hogar recuerda que las personas tenían desconfianza quedarse en las casas por eso ellos huyeron y se unieron a los cientos de personas que intentaron escapar de los militares mientras ella avanzaba con su hijo menor en brazos junto al resto de personas sintió una presión en su estómago en ese momento una fuerza superior le dijo ni un paso más adelante ni un paso más atrás quédate aquí y así lo hizo llamó a sus padres eran casi las 11 de la noche su mamá le ayudaba con el niño mayor juana le pide a su madre que le deje al niño que ella tiene un presentimiento y que tiene miedo que algo malo le suceda pero su mamá le dijo no te quedas con el pequeño porque le das mucho pero este me lo llevo yo y realmente más adelante estaba la emboscada de la fuerza armada ahí perdieron la vida ellos dos y su hijo a los tres días regresé a casa tenía hambre ya no tenía leche para darle a mi hijo la casa la encontré como mi mamá la dejó ahí comía pero en las noches regresaba a dormir entre la maleza un día vi una pastilla que mi padre le ponía al maíz estuve a punto de tomarla quería que terminara el dolor cada vez que cerraba los ojos veía a mi mamá papá mi hijo hermanos y cuñados y al parpadear se perdían nuevamente juana vivió un duelo por su hijo pero nueve años más tarde se reencontró con él ella aún no se explica por qué ya que a su hijo su mamá lo llevaba en brazos este niño creció en san salvador no se sabe de qué manera él logró sobrevivir las familias que un día huyeron retornaron 10 años después e insisten en que muchos de estos cuerpos fueron arrastrados por la corriente del río amatitán el lugar donde ocurrió la masacre fue declarado bien cultural por la secretaría de la cultura las estadísticas reflejan que en el conflicto armado perdieron la vida alrededor de 75 mil personas y nadie de los que ordenó estas pérdidas humanas han respondido ante la ley a la fecha muchos de estos familiares que pedían justicia han fallecido debido a la avanzada edad en marzo de 1993 la comisión de la verdad auspiciada por las naciones unidas en el marco de los acuerdos de paz publicó un informe en el que se incluyó el calabozo en el listado de los 32 casos paradigmáticos de la violencia de la guerra las conclusiones sobre este caso fue categórico existen pruebas suficientes de que el 22 de agosto de 1982 efectivos del batallón atlacat cegaron la vida deliberadamente a más de 200 civiles hombres mujeres niños y ancianos los cuales fueron apresados sin resistencia alguna a pesar de todas las denuncias las autoridades siguen negando los hechos manifiestan haber hecho una minuciosa investigación de la que no hay evidencia el diario de washington post el día 8 de septiembre de 1982 publicó los hechos ocurridos en el calabozo pero el ministro jose guillermo garcía afirmó que el caso ya se había investigado y que nada de lo que se hablaba había ocurrido en el 2016 jose garcía fue deportado de eeuu por su involucramiento en este y otros hechos violatorios de derechos humanos en tiempos de conflicto desde el 2017 se le ha juzgado por cada uno de los delitos cometidos en el mozote mientras estaba al mando de la defensa nacional los familiares manifiestan que cada vez que se reabre el caso los jueces argumentaban la vigencia de la amnistía y la prescripción y en el 2010 presentaron una demanda de amparo ante la sala de lo constitucional de la corte suprema de justicia contra el tribunal de san sebastián por la negación de derecho de acceso a la justicia pero en julio del 2016 la sala de una decisión dictaminó la inconstitucionalidad de la ley de amnistía de 1993 con relación a todos los delitos de lesa humanidad y en noviembre de ese mismo año ordenó la reapertura del caso para determinar a los responsables a pesar de ello los jueces a cargo de retomar el caso solicitan un historial militar de los acusados pero hay resistencia por parte de la fuerza armada de entregar la información que se le solicita el caso sigue abierto y en marcha en enero 2018 el juez ordenó una inspección en el lugar de los hechos y se llevaron a cabo exhumaciones que dan veracidad a lo relatado por los sobrevivientes en enero 2022 el fiscal general informó que se presentó una solicitud ante los tribunales de san vicente por los hechos ocurridos en la masacre del calabozo en la cual se involucra a coroneles generales de la fuerza armada incluyendo a cifrido ochoa pérez todos los años los familiares se reúnen junto al río amatitán para conmemorar un año más de partida de sus seres queridos a la fecha sigue sin resolverse este crimen a la espera de una resolución favorable que se pague con justicia y es así como doy fin a este caso espero sus comentarios déjenme su like su suscripción y nos vemos hasta un próximo vídeo